Buenas noches familia, 8 de marzo Nelson Rosario desde Nueva York. Familia, yo te estoy haciendo este audio, porque yo estoy alegre con las respuestas de la barri. Bien, quizás muchos de las familias malinterpretan cuando aquella respuesta dice allí que tenemos que probar que somos familia de Jacinto y Ritadía. Sí familia, hay que probarle a aquella gente, porque ellos no van a enviar un pago si no están seguros de que es la verdadera familia. Allí familia, las mejores respuestas nos la están dando, nos están hablando la verdad, nos están aclarando. Cuando dicen que tenemos que probar que somos familia de Jacinto y Ritadía, están diciendo clarito que Jacinto y Ritadía son los dueños de los terrenos. Eso no tiene duda. Y que ellos están conscientes de que Jacinto y Ritadía son los dueños de aquella tierra. Así es familia, que más claro de ahí nos canta un gallo. Y este es el momento, familia, que nosotros tenemos que agarrarnos de una licencia americana del investigador Ángel Martínez. El dinero de la familia está casi en la mano. Y yo no sé por qué yo tengo la certeza de siempre pelear la herencia por la verdad, por donde está la salida. Y por eso a veces yo me quillo con muchos de las familias que trabajan por otra dirección. Estos no son momentos de la familia estar llamándolo a que le presten atención a otro tipo de trabajo. Estos son momentos de la familia trabajar unidas para sacar ese dinero de allí, de la barri. Sin importar de que usted sea de Jacinto y de que usted sea de Ritadía. Usted sabe que vamos a comer todito. Y Nelson Rosario a veces pelea cuando ve a la familia trabajando en otra dirección. Cuando yo veo gente peleando sabiendo que no tienen la razón. La familia tiene que tener la atención ahora mismo de enfocarnos en la barri y nada más. y no oír a nadie que te quiera enviar por otro lado que tenemos cuatro años caminando cuatro años cogiendo sol y cuatro años pasando hambre. Y cuando Dios te pone en la dirección del camino entonces vienen los obstáculos de los falsos defensores. Y no es que en eso le gusta hablar. No, yo hablo cuando yo tengo que hablar porque yo estoy peleando este caso con la dirección y con el valor de hombre. Aquí dicen que en la herencia hay muchísimos muertos porque hablan y los periodistas en Santo Domingo mueren porque hablan. Nelson va a morir por la boca porque Nelson Rosario está peleando por su familia y por su dinero con dirección con valor de hombre y con la ropa y con la ropa de pelear pueta. Aquí no se puede estar seduciendo familia por otro lado. El momento de ahora es Jehová de los cielos y licencia americana. Esos son los dos poderes que deben de trabajar ahora mismo allí y dejar de estar contradiciendo a la familia. La barri está hablando está esperando a la familia allí que le lleven la prueba y Ángel Martínez como investigador la tiene casi todo en la mano y Ángel Martínez va a ser el blanco allí. El corazón me lo está diciendo porque desde que entré a esta herencia me di cuenta como un hombre inteligente por dónde estaba la maldad y por dónde estaba el trigo. y he llevado esa trayectoria de decirle a la familia quién eran los enemigos y quién han sido los amigos. Así es familia que ahora mismo el caso hay que ponerlo en manos de Ángel Martínez porque la barri no está esperando allí y yo quiero decirte que las cuentas familia hoy caminó las familias están haciendo el depósito y yo estoy seguro que en esta semana no va a ir bien porque viene el cheque de estímulo del gobierno las cuentas están poniendo bonitas en el banco familia así es que Ángel Martínez tiene un pie aquí y el otro allá que lo sepan pero yo quiero familia que no haya maldad que no haya mal corazón no importa de qué descendencia sea Nelson sea de Jacinto sea de Ritaría sea de Celeronio vamos a trabajar unidos que vamos a comer toditos familia pero tenemos que levantar nuestro apellido somos una vergüenza en el mundo nuestra familia se nos muere de hambre y por falta de una patilla tenemos miles de enfermos a nivel del mundo con azúcar malo del corazón la veje matándolo el hambre matándolo todo y quizás lo que estamos comiendo no analizamos ese punto pero los hombres que son creados de familia en los campos como en esos rosarios cuando va a comer piensa en su familia pobre en lo que malpasan aquí familia no hay otra solución Dios Jehová de los cielos nos puso la salida con Ángel Martínez ganemos o perdemos es nuestro gallo del momento bendiciones familia te quiero de este lado y yo quiero llamar a los abogados y la familia inteligente que están trabajando con la prima Ana para que en los próximos días cuando se esté acercando el viaje de Ángel Martínez cuando logremos juntar aquel dinero ellos nos pongan como abogado en la dirección ya que el caso lo vamos a firmar aquí en Nueva York para hacer un trabajo con garantía Ángel Martínez se le va a comprar un vuelo que venga aquí a Nueva York para hacer un trabajo con garantía no podemos firmar el caso en Santo Domingo porque nosotros vamos a firmar un caso con derecho a extradición un caso donde haya que respetarlo donde la ley dominicana no pueda pasar por encima de la firma de la ley de Estados Unidos así es familia que tenemos el martes el jueves y el viernes para juntar los 7 mil dólares de Ángel Martínez a ver si en la semana entrante ya podemos hablar con garantía de los que vamos a ser vamos a invertir peso familia para defender millones Nelson te quiere detrado y te dice que duerma bien donde quiera que haga un rosario donde quiera que esté mi sangre que duerma bien bendiciones que duerma Gracias por ver el video.